Un choque del autor del gol, de Carranza contra el arquero Chávez, parece que dejó la pierna y el arquero quedó lesionado. Inmediatamente, cuatro minutos más tarde, llega este gol de Cabrera que volvió a poner el argentino su ventaja, aunque ahora el trámite fue distinto. Banfield no logró, pese a que tuvo una aparición final el jugador Carranza, no logró volver a meterse el partido y en cambio, como contrapartida argentino, logró poner el trámite del partido.